Acaba peleando nuevamente Sudamérica, metiendo el pase al medio, pelea, Progreso que revienta. Balón que cruza la mitad del campo, dejó el título, echó el gato de Gastón Colmán, Garabienda, Río Arimendi, jugando para Capareca, Jiménez, Jiménez para Lemus, Lemus la cambió para Pardomo, toca al medio, lo tiene la Torre Sánchez, se dispara, el rebote... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Sudamérica apareció la Torre Dios Sánchez, tras el rebote de Lucero Álvarez, en segunda oportunidad la termina comandando a guardar contra el palo izquierdo del arquero, y de esta manera el equipo sudamericano abre el marcador, tenía que venir a la teja y hacerse fuerte frente a un rival, que sigue estando líder pero no es el mismo, y Sudamérica hoy tiene que marcar el quiebre para transformarse en un equipo que no solamente pelea abajo, sino que se vista con los trajes que Sudamérica quería soñar del arranque del campeonato y que por ahora simplemente quedan en el vestuario. Lo que no queda en el vestuario es el gol, la Torre Dios Sánchez aparece, Sudamérica 1, Progreso 0. Qué interesante el movimiento número 19, Pablo Lemus, porque se filtra entre la posición de Luis Maldonado y Jorge González, los agueros que tiene este conjunto de Progreso, logra descargar para Pardomo que tiene un centro espectacular al primer palo, donde anticipa Diego Sánchez, remata en primera oportunidad, Lucero Álvarez rebota y la manda al fondo de la red, para darle la victoria a Sudamérica, 1 a 0 sobre el Progreso. Sport 890 más, mucho más. Aquí los vivos estábamos con el campeonato de ascenso, le está ganando el equipo de Sudamérica, un tonto contra cero con gol de la Torre, Diego Sánchez, va a venir el tiro libre por parte de Calzada, el centro que va a caer en el corazón del área, se defiende el gaucho, reitero que le va a pegar nuevamente Maximiliano Calzada, va a unir el centro por parte de número 8, bola que subirá y caerá sobre el punto penal, luego buscar por arriba nuevamente la Torre, Diego Sánchez, bola sobre el segundo palo, Perea Lemus, el cabezazo de González... ¡Gol! 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 De Sudamérica en contra creo que fue Jorge González en definitiva, que saltó de panomita y la terminó clavando el ángulo, prácticamente picando la pelota sobre la línea, la lograba atrapar el arquero en un cero árboles, pero la árbitro y la línea entendían que esa pelota había entrado con polémica también, pero poco le importa a Sudamérica que arrasa, que arrasa aquí en el paradino, lo gana 2 a 0, temporal y alerta naranja de goles en el primer tiempo, Sudamérica 2, progreso 0, González en contra el gol. Increíble, es una jugada de pelota quieta por el sector izquierdo, que pone Bruno Jiménez muy envenenada, y ahí es donde Jorge González en el rechazo de Palomita, la mete contra el palo vertical izquierdo de Lucero Álvarez, que se estira, no llega la pelota con suspenso en la raya de la línea, Rivero y en línea en complicidad dan el gol, lo gana Sudamérica 2 a 0, progreso. Sport 8, 90 más, mucho más. Era por parte del equipo sudamericano, Balón que va a ir a buscar seguramente la torre, Diego Sánchez que intentará parecer ofensiva, bola que va para la torre, intenta llevársela por delante, escapó Sánchez y va por el tercero y va por la revancha, y se viene Sánchez por la revancha, por el tercero, por el tercero, por el tercero, lo agarró justo, lo agarró justo, se demoró Sánchez, goles cerrados, son goles en contra. Ya lo sabemos, acá se travesa izquierdo en el camino del gato, Gastón Colmán revienta la pelota. Ya lo vivió esto, ya lo vivió la torre, dio Sánchez frente a Rampla, que rompó un par de goles increíbles, y Sudamérica terminó perdiendo el partido frente a Rampla. Acá pelea la IASA, terminan dominando la mitad del campo de juego, acá la ventaja para Luzones que lo gana 2 a 0. Acá hay falta ahora, retira la mitad por parte del equipo de Proceso, sobre Perdomo, será tiro libre, accionar que ya va a estar jugando rápidamente, Felipe Lecline, va buscando Franco Poce, tiro libre por parte del equipo de Sudamérica, retiro que será el Mábales Mendy, finalmente le encargo de darle el balón, porque Klein se aleja, le va a estar pegando esta pelota a Lecline, y ahora que cruza la mitad del campo de juego, corre Poce, lucha Poce, controla Franco, intenta girar, cierra Progreso que revienta, vuelve a pelear Franco Poce, tocó hacia atrás, controló Calzada, Calzada para Poce, Poce que va, remata al arco, la pelota rebota, le vuelve a quedar nuevamente a Sudamérica, jugando con Perdomo, Perdomo para Calzada, Calzada para Poce, engancha Poce, intenta hacerse un autopase, sale de esa pelota Sánchez, en búsqueda, cruzándola para Calzada, Calzada para que disparen al arco, ¡Gol! 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 De Sudamérica apareció Franco Poce en el área, primero decir que es todo lucha, todo lucha, incansable, descansada, hasta la última, para quedarse con el valor, y devolver hacia adentro, y lo otro, llegó el gol tan deseado, por parte de Franco Poce, que tanto lo luchó, que tanto lo buscó, que tanto lo peleó, es verdad, a veces uno tiene que analizar lo que pasa en el campo, y Poce no la mandaba a guardar, y a veces, eso juega en contra, a la hora de sostener un hombre en el equipo titular, pero hoy aparece, para encontrar el tanto que liquida el partido, hoy aparece el Poce, por el cual todos los de Té, apostaron, Sudamérica 3, Progreso 0, hoy sí, gol de Franco Poce. Buen ingreso, el número 9, Franco Poce, que entró, para pelear cada pelota en ofensiva, y aguantar un poco, la generación de Sudamérica, en este caso, pelea ante la posición de Asconegui, y Luis Maldonado, filtra una pelota, excelente para la calzada, que le devuelve triangulación perfecta, y ante la salida, Lucero Álvarez, define por encima, para darle 3 a 0, y golpe, nocaute en el partido. Sport 890 más, mucho más.